El equipo de Bitcoin Core es el equipo que salvaguarda el código de Bitcoin, digamos con los desarrolladores que están detrás. Pero el equipo de Bitcoin Core en 2015-2016 entra un actor nuevo a patrocinarlos, a darles dinero. Hay un desarrollador de Bitcoin Core que se llama Gregory Maxwell. Gregory Maxwell está vinculado también con una empresa llamada Blockstream, es una empresa dedicada a la blockchain pero que está financiada por los grupos bancarios. Entonces, este grupo de personas, este grupo de personas llamada Bitcoin Core, que ahora está patrocinado por los grupos bancarios, llámese Grupo AXA. Obviamente ustedes nunca van a escuchar a Craig Wright hablando de esto, pero son hechos que han sucedido. El Grupo AXA es uno de los tres grupos financieros más grandes del mundo y ellos que hacen un joint venture que se llama Blockstream, ellos comienzan a patrocinar a Bitcoin Core por medio de Gregory Maxwell. Y comienza una narrativa de escalabilidad en Bitcoin. Se empieza a ver la necesidad de hacer algo, porque mucha gente está entrando en Bitcoin y la gente que entra en Bitcoin, entre más gente entre, la red se va a poder colapsar. Entonces, como los tamaños del bloque de Bitcoin tienen un límite, un límite superior, es decir, el límite está en una mega hasta el momento en el que se llega a un consenso y dicen bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en 2017? Se llega a un consenso en Nueva York, en mayo de 2017, en el que dicen vamos a hacer una solución. Utilizamos las viejas prácticas de la práctica a influenciar a Bitcoin. Exacto. Y ahí quizás fue donde de pronto se perdió la visión original. Se perdió la visión original. Entonces llegan a una solución llamada Secwit. Secwit quiere decir, no quiere decir otra cosa, sino testigo segregado. Entonces... En palabras sencillas, ¿qué es? En palabras sencillas, lo que quiere decir es mandar las firmas digitales, porque Bitcoin es un sistema que está basado en la criptografía simétrica. Necesita que la gente firme las transacciones para poder demostrar la propiedad del... Bueno, entonces para hablar de testigo segregado, tendríamos que hablar de criptografía simétrica. Eso, digamos, en un lenguaje sencillo, ¿qué sería o cómo explicaríamos nosotros criptografía simétrica? Bueno, es muy fácil. La criptografía simétrica la utilizamos todos los días en internet. La criptografía simétrica la utilizamos en otro tipo de tecnologías. Es básicamente esa criptografía que mediante una clave privada y una clave pública permite que los mensajes se lancen encriptados de un lado a otro y se puedan, digamos, interpretar en otro lado sin un intermediario. Es decir, que un hacker pueda conocer el contenido de ese mensaje. Entonces yo puedo firmar un mensaje con mi clave privada, enviárselo a otra persona y la persona con su clave pública puede interpretar el contenido del mensaje. Puede leerlo. Pero nadie más puede leerlo. Yo lo mandé específicamente a esa clave pública. Entonces, cuando hablamos, digamos, de testigo segregado, por base en eso que nos estás hablando de la criptografía simétrica, ¿cómo ocurre ese fenómeno, digamos, electrónico, matemático? ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Entonces, las transacciones en Bitcoin tienen que ser así. Tienen que tener ese protocolo criptográfico para que puedan ser seguros. Soy Rodrigo Moreno. Soy CEO de Covis Colombia. Es una red global de compañías que se encargan de hacer productorías, servicios legales, impuestos y consultoría. Estamos aquí en Bitcoin porque nos interesa conocer este nuevo tipo de monedas para presentárselas, para hacer mejores asesorías a nuestros clientes. y nos pueden localizar en nuestra página web www.ecobiscolombia.com Soy Marta Cecilia Díaz. Estamos aquí en Expo Bitcoin, la primer feria versión 2019. creando Expo Bitcoin, una idea que nació para dar a conocer y quitar el paradigma de que el Bitcoin o que el tema digital es malo. No es malo, es el avance de la tecnología. Nosotros estamos aquí, estamos promoviendo, como vemos acá, Bitcoin es BIP. Es muy fácil. Tú no necesitas estar aliado a ningún banco. Lo único que necesitas es tener un celular y abrir una billetera virtual, que eso no tiene ningún costo. De hecho, estamos también dando a conocer y concientizando a todo el mundo de que los bancos no son malos. Sencillamente, si tú haces una transacción en un banco, te va a costar aproximadamente, lo mínimo son 6 mil pesos. Acá, por la transacción, no te cobra prácticamente nada porque es una mínima, mínima cantidad. Entonces, tú puedes con 5 millones comprar una fracción en Bitcoin y eso se va rentabilizando. ¿Cómo se llama la billetera? Hay muchas billeteras. ¿Cuál no recomiendas tú como experta? Yo recomiendo mucho Mycelium para Bitcoin y tengo otra que recomiendo mucho para Bitcoin es BIP. 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 Hohk. Esa no es la billetera de Bitcoin es BIP. Yo, personalmente, hace aproximadamente 20 días hice una compra. Me costó 400.000 pesos. Hoy en día está apostando ese $1.750, yo en menos de 20 días tengo una ganancia de $350.000, ¿Sí? Entonces es excelente, como las personas que compraron el Bitcoin hace 10 años, hace 9, hace 5, hace 4, en 200 dólares, luego en 1.000 dólares, luego en 2.000 dólares, hoy en día, vale 9.500, 9.480 dólares un bitcoin. Entonces, es el tema de la rentabilidad. ¿Por qué? Por el uso. ¡Suscríbete al canal!